Hola, soy Néstor Nova del programa GATT y en este vídeo les voy a explicar cómo conectar proyectos y componentes externos en OSF. Esta conexión nos permite enriquecer la base de datos documental de nuestro proyecto a través de recursos existentes en otros proyectos en los cuales nosotros participamos o hemos participado, o a través de proyectos de otros investigadores que son externos a nuestro programa GATT. A continuación les voy a explicar el procedimiento para hacer dicha conexión. Nos vamos a dirigir a nuestro proyecto demo, el efecto de la chinasea en el tratamiento de la gripa, y vamos a ubicarnos en la sección de componentes, parte lateral derecha de su pantalla, sección componentes. Al lado derecho del título de la sección ustedes encuentran un botón que se llama Link Projects. Vamos a dar clic en Link Projects y OSF nos abre esta sección para buscar el proyecto o el componente que queremos vincular. La búsqueda se realiza dentro de la base de datos general de OSF, si yo doy clic en Search All Projects, o dentro de mi base de datos personal o los proyectos en los cuales yo estoy vinculado. Voy a buscar en todos los proyectos, y voy a buscar de forma general Metabolomics. Doy clic en Search All Projects, una vez he escrito la palabra que quiero buscar, y OSF me arroja dos resultados. Voy a seleccionar el segundo, estándares para reportar datos asociados a Metabolómica. ¿Cómo lo vinculo con mi proyecto? Doy clic en el botón verde ubicado al lado izquierdo del título, con un más, doy clic en el botón, y posteriormente doy clic en Done, en la parte inferior derecha de esta sección. Una vez se ha actualizado OSF, veremos que tenemos un componente adicional en nuestra sección de componentes, y es el proyecto que acabamos de vincular. ¿Cómo identificamos que ese componente es un link externo? Por el icono que aparece al lado izquierdo del título del componente, que parece una cadenita. Esa cadena significa que es un proyecto externo a nuestro proyecto principal, pero que está vinculado a través de este proceso de conexión. Este link puede ser removido en el momento que nosotros lo deseemos, simplemente damos clic en la X para poderlo remover, y eso es todo. Estos proyectos y componentes que podemos linkear, o que OSF nos permite vincular, también los podemos conectar a nivel de componente, es decir, podemos ingresar a nuestro componente datos, y dentro de datos, vincular un proyecto o un componente interno o externo a nuestro proyecto principal. Este ha sido el procedimiento para vincular proyectos y componentes externos en OSF. Ciersía 5. 7. 20. 23.